La dejamos en algún sitio, llamamos a la policía y que se la lleven. La dejamos en algún sitio, llamamos a la policía y que se la lleven. La dejamos en algún sitio, llamamos a la policía y que se la lleven. La dejamos en algún sitio, llamamos a la policía y que se la lleven.